Es una batalla que esperemos ganar nosotros, estamos en casa, queremos hacer respetar Reggae y pues esperemos que John tenga una salida excelente, nuestra regresiva esté a la altura como siempre y pues sea la noche de nosotros, la verdad que nos sentimos bastante tristes ahora mismo por haber perdido la división cuando lo comandamos todo el año, pero como te digo, estamos bastante positivos hablamos entre nosotros y pues mañana es el día. José, después de haber estado prácticamente toda la temporada a la cabeza de la división, perder en el último juego ¿Qué tanto crees que puede afectar en lo anímico y si es que no afecta, ¿cómo mantener el positivismo para encarar un juego que va a ser clave contra cualquiera de los que lleguen mañana aquí al rally, sea Dodgers o sea Rockies? Siempre es duro como te digo, cuando tú comandas algo todo el año es difícil al último día perder la división pero creo que este equipo ha estado en esta posición algunas veces, ya ellos han ganado una serie mundial así que la verdad que para llegar a la post temporada nada es fácil, así que nos encontramos en este camino ahora mismo y pues para ganar hay que ganarle a todos, así que esperemos que mañana sea el comienzo de la post temporada para nosotros y como te digo, un solo un día, es un solo juego que tenemos que ganar y volver a enfrentar a Milboki y Dios mediante José, si Joe te necesita mañana, ¿te vuelves a subir? No creo que vaya a estar disponible para mañana, pero ojalá que mañana desde que despierta el brazo esté listo porque créeme que cualquiera quisiera estar nuevamente apoyando al equipo no sé cuál va a ser su decisión, de todas maneras esperemos que mañana a ver cómo estamos pero si hay que ir hay que ir, de todas maneras, como te digo, es una victoria bastante importante la que tenemos que tratar de obtener mañana y pues sea quien tenga que hacerlo estamos todos juntos en esto Juan, me atrevo a decir que ahorita en la entrevista con Joe Maddon dijo que una de las razones por las cuales estamos en esta posición es por el bate de Daniel Murphy ¿qué tan frustrante es que tú salgas, fiches de una manera sólida y que las carreras no vengan? Bueno, durante todo el año la ofensión a nosotros ha sido de las mejores bastante buena y pues hay días así, la verdad que ya ha sido un solo muy buen trabajo y pues siempre estuvimos peleando, él estuvo ejecutando muy bien su lanzamiento el juego estuvo cerrado, si no pudimos ver siempre como por cierto quiere recibir carreras, el equipo me dio una, me empató el juego y pues es importante, o sea, yo creo que más que nada uno tiene que estar enfocado a hacer el trabajo las carreras van a llegar en cualquier momento el Murphy ha hecho un tremendo trabajo y también defendiendo así que esperamos que mañana sea una noche grande para todos creo que debemos de pasar la página ya, mañana es el día y esperamos que mañana podamos conseguir el objetivo ¿Tienes planes de ver el juego? Rockies, Dodgers Sí, yo creo que sí, vamos a ser el equipo que vamos a enfrentar estar en casa con la familia y viviendo el juego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!